En psicología predominan las prácticas de tipo monológica. Estas son las cuales el docente expone un tema, ¿sí? Sea la clase teórica o la clase de trabajos prácticos, el docente expone un tema, los alumnos tienen breves interacciones con el docente o con otros alumnos, pero finalmente siempre termina siendo la voz autorizada la del docente. Entonces, a nivel de lectura, ¿qué es lo que nosotros hemos encontrado? Que los estudiantes muchas veces terminan haciendo una búsqueda estratégica de información en los textos, la información que el docente viene pautando, ¿sí? Lo que se reproduce en los parciales es esto, el concepto aislado o desgajado, ¿sí? Que es lo que sabemos que nos va a llevar a probar. No puedo decir que esto se generalice a todas las aulas del primer año de psicología, ni de toda la carrera, pero sí es una práctica, ¿sí? Es una práctica que está presente. Y después hay otros docentes que sí procuran trabajar de manera más dialógica, lo cual es un desafío muy grande porque, bueno, en psicología hay 1.600 y pico de ingresantes, las comisiones de trabajos prácticos no bajan de los 200 alumnos, entonces ya el hecho de decirles, hagan un trabajo, por ejemplo, en un pequeño grupo para que después lo socialicen, eso ya es todo un tema porque el espacio físico muchas veces no acompaña. Pero sí hemos encontrado que hay docentes que apelan a estas prácticas más de tipo dialógico, donde no solo buscan interactuar el docente con el alumno a ver qué ha comprendido sobre lo que viene leyendo, sino también que los alumnos puedan interactuar entre sí. Y esto desde los modelos dialógicos ha sido considerado como algo muy fructífero, ¿sí? Porque es considerado, como dice Dice, la multivocalidad, no solamente presente en los textos, sino también qué interpretación se hace de esta multivocalidad en las interacciones, ¿sí? Donde nosotros podemos entrelazar lo que hace al registro del discurso oral, las explicaciones que dan los docentes, las explicaciones que dan los alumnos mismos, pero también con lo que está plasmado en los textos, y que tiene que ver con lo que los alumnos comprenden y cómo el docente puede abrochar o no sentir de acuerdo a lo que han comprendido los estudiantes. ¡Gracias!